Saludos amigos, ya estamos pintando los cielos, bueno, Annie los está pintando, hoy yo estoy nada más grabando, Annie los está pintando, el May los está roleando, esta casa la premiamos ayer con aceite. Esta casa se premió ayer con aceite, como les dije, era un techo viejo, así que tuvimos que poner aceite, una vez que le ponemos el aceite nos vamos a asegurar 100% que no van a salir manchas de humedad, pues por eso preferimos ponerle primer de aceite, porque muchas veces se aplica primer de agua y ya cuando estás pintando o después al poco tiempo empiezan a salir todas esas manchas de humedad y se va a tener que pintar otra vez, entonces para evitar eso, ahorrarnos tiempo, mejor primer de aceite. Y ahorita Annie te está esprayando, la puntilla que usamos para esprayar un cielo es una 517 y la usamos siempre con la máquina 840, porque la 440 no aguanta la puntilla, o sea, si puedes hacerlo pero en pausas, si la quieres agarrar así sin parar se le va la presión, pues no tiene suficiente presión para aguantar la 517. La 440 para esprayar trim si sirve porque es una puntilla chiquita con muy poca pintura y puedes darle todo el día y sin parar y te va a dar abasto, pero para pintar los techos más que nada o paredes cuando estás premiando no tiene suficiente presión, no aguanta, tienes que ir por pausas. Pues miren, aquí tenemos la 840, este, Annie está usando la puntilla negra 517, esta es una puntilla roja 517, estas puntillas rojas echan la pintura más finita que la negra, que la puntilla negra, estas son de Titan y las puntillas negras son de la Graco. Le estamos poniendo la luz para que todo quede bien, que no se pasen este solecitos, a veces el rodillo no pasa bien o no cae suficiente pintura y siempre queda como una pequeña sombrita ahí, entonces le pones la luz y ya se ve bien bien todo lo que se va pasando. Bueno amigos, ya se está por terminar de pintar los cielos, como les dije, Annie les está pintando, este, ahorita luego vamos a pintar paredes, ahorita después de que se pintan los cielos, se elija las paredes. Trabajamos así porque siempre que pintas un cielo, cae over spray y todos se pegan la pared y se pone rasposa, entonces si ya alijaste tu pared y vas a pintar el cielo todavía, va a volver a caer over spray en la pared y se va a poner rasposa. Entonces se elijan primero los cielos, se pintan, después se elijan las paredes, se pintan y al último vamos a pintar lo que es el trim, van a tardar quizás en secar un poquito porque aplicamos primer de aceite, cuando se aplica primer de aceite se tarda un poquito más en secar.